no estás en directo y antonio va a hacer una repetición de mejores jugadas quería que lo habías puesto el programa pero no luego no debo retransmitir antonio es que hay que dar al récord voy a entrar al directo no me decís nada pensaba que ya lo ha encendido pero nada nada que convertir un sting de esos hostias 666 van van el en el carazo antonio ha remontado y mil 900 de oro me falta solo un pero te puede entrar o no te entra que oro porque tiene 5000 de oro no te entra que nada pero que se hace de visión del pirata estos cojones bueno vamos a ver cómo ha sido esto de salud con comida súper fácil y manzanas sin manzanas yo voy a comprar lo que está ahí vale pues ahí voy a ver vamos a ir yo a ver si me dejan comprar las manzanas vamos a dar aquí unas repeticiones manzanas habrá más manzanas en otros lados es que es donde marques ahí las vende el tío o dirán tener otra cosa que creo que no me han dado pero estamos estamos dando las mejores jugadas pero como puede ser si yo tenía bastantes eliminaciones en esta un follower nuevo coco c2 x 7 muertos tenía antonio y no se va ninguno joder alguna vez eso va aunque no se le ha atropellado 7 muertos por cuántos tenían no lo sé yo aquí creo que por los monos tres y pepinillo cuántos muertos ya pero atropellos no te valen si no conduces tú ríos eras sabes bueno pues siete muertos de estos tenía bueno a ver hemos conseguido todas las medallas está muy bien como si teníamos medalla además que no se ha hecho muchas cosas yo no sé yo he hecho muchas cosas a ver vale vale los míos arranca cero ranker Tannoy aquí tienes tienes un montón aquí ya te digo siete si si trece 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 estoy 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 ah vale esto funciona así si si y luego aquí y luego aquí esto para cambiar de persona en donde eh para cambiar de tercera persona más en donde pone tercera persona pues pones ahí y pinchas y te sale si pero desde play no se como se hace y se pone por el juego y ya está ahora ya no esto no es jotes ay y pepinillo tenía tenía corona si que la había robado la había robado la había robado le he matado yo es bueno pero lo había robado como salgo del repeticiente eh pincha en no se donde tienes que pinchar abandonar como abandonas en un juego un juego siempre no me deja no me deja bajar a díselo ríoseras como se hace pues yo he aprovechado que juega con con pc si pero hoy no juega con pc ah que hoy no juega con pc que juega con playstation 4 4 es que no lo sé de memoria genial estoy atrapado en el modo de repetición no pero tiene tiene que haber ahí salir de algún salido normalmente con el círculo no el círculo es velocidad es que acabas como estás metido ahí en es que no me deja salir es muy raro vale aquí consigo yo el cochazo y voy a buscar eh mola guau mola ver así la partida y victoria magistral ahí está no a ver se ve bien en la cámara de don libre bueno te gusta editar vídeos de lo que tienes puedes montarte un vídeo bien chulo claro incluso podrías si te molestas un poco juntar este vídeo al que tengas en directo de con las mejores jugadas incluso puedes quitar esto que viene aquí en medio eh como se quita a ver no, ahí no es los controles de si, donde ves un ojo ahí si, ese ya se como se hace ese quitas el ojo y quitas todo y ves solamente el el juego lo de la partida si bueno en todos los estados que tenía pues vámonos para volver a la sala para el pueblo estoy volviendo yo te puedo decir como salvo yo yo es dando el escape no se oye esto que no sabía que tendría estos enfoques no sabía que tendría estos enfoques y no sabía que tendría estos enfoques